Y retomamos los conceptos que tienen que ver con la situación económica del país y la situación de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas en el territorio. La CEGELA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que reúne empresas medianas y pequeñas de todo el país, estuvo presente ayer en el acto de Kicillof a través de su presidente, en el acto convocado en Itusengo, donde participó el gobernador Kicillof. Y también estuvieron reunidos con el gobierno nacional, con distintas dependencias que tienen que ver con el trabajo justamente, con su vicepresidente, el vicepresidente de CEGELA, participando en esa instancia. Y lo tenemos en contacto a él, a Raúl Silberstein, vicepresidente de la entidad, para charlar un poquito de la situación. Bueno, y después de estos encuentros, ¿qué perspectivas hay? Raúl, te saluda Pablo, en la Patria de las Moscas, en la cadena de Comunicación y Cultura Cruce. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, Pablo? ¿Cómo andás? Buen día, buen día, gracias por atendernos. Bueno, ayer Marcelo Fernández, el presidente de CEGELA, estuvo en el acto en Itusengo, donde estuvo el gobernador. Vos estuviste en un encuentro con integrantes de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional. ¿Qué parámetros nos pueden dar de la situación? Con los secretarios estuvimos, sí, sí. Y antes estuvimos, inclusive, con algunos ministros, con el ministro Sturzenegger y Petrobelo, también en el ámbito de lo que es la Secretaría de Trabajo. Lo que estuvimos haciendo es, básicamente, tratando de exponer las realidades que tenemos nosotros y hablar de las dificultades y, en especial, de las cuestiones que tienen que ver con el decreto reglamentario de la Ley Bases en relación a lo que tiene que ver con nuestros asuntos, que es el trabajo y la producción. Decir qué es lo que nos parece bien, qué es lo que nos parece mal. Y, en alguna reunión, muy acotado a lo que era la Ley Bases y su reglamentación. Y, en el último, que fue la semana pasada, un poquito más amplio, que es cuando estuvo la Secretaría PYME en hablar de toda la situación general de la pequeña y mediana empresa. En especial, la pequeña y mediana empresa industrial. Y, en esa interlocución con el Gobierno Nacional, Raúl, con los secretarios, las secretarias y hasta ministros, hay una comprensión de los funcionarios de la situación que, bueno, ustedes también muy bien vienen denunciando y ayer se denunció en el acto en Ituzaingó, donde estuvo el gobernador Kicillof, es muy tremenda, ¿no? Con pérdida de puestos de trabajo. La situación es terrible, la situación es terrible, con capacidad ociosa. El ministro, el gobernador, ayer habló del 50% de las máquinas paradas. Según mi perspectiva, es un poquito más de máquinas paradas. O sea, es peor la situación. O sea, Raúl, que de una fábrica, de una planta, menos de la mitad de las máquinas estarían funcionando. Yo, personalmente yo, que tengo una curtiembre mediana grande, estoy en un 30% de mi capacidad trabajando. Esa es la realidad. Y trabajando a fazón, ni siquiera con mucho trabajo o cueros propios. Esa es la realidad, es la realidad que nosotros vemos en sejera en todos los sectores. No solo en el mío propio, y lo veo yo, lo sufro en carne propia, sino todos mis colegas nos lo comentan de los distintos sectores. Y sí, eso lo tenemos que decir, y de cualquier manera tratamos de no dejarnos influenciar por la angustia de nuestros problemas y tratar de ser proactivos porque es nuestra tarea. Es decir, nosotros vamos a ir a todos los lugares donde nos convoquen, no nos dejen espacio para sentarnos y tratar de solucionar por lo menos algún problema. No toda una situación, porque la realidad es global, pero por lo menos ir viendo cosa por cosa y viendo qué podemos solucionar. Por ejemplo, nosotros como Pymes estamos muy en desacuerdo con el fondo de CESE, que es supuestamente ir pagando la indemnización todos los meses, en lo que sería un cargo más, un impuesto más al trabajo. Con las dificultades que hay para generar trabajo genuino y para generar trabajo en blanco, encarecer ese trabajo entre un 8 y un 12% no tiene razón de ser. ¿Ese costo sería para el empresario y para el trabajador? Ese costo en principio sería solo para el empresario. Pero de cualquier manera, si el costo para el empresario, si el costo para el trabajador, siempre va a ir al mismo lugar. Es decir, está bastante en la posibilidad de la empresa de pagar un salario y del trabajador de recibirlo. Bueno, si yo tengo un costo laboral enorme, pero la mayor parte de él no va al trabajador, o sea, no va al bolsillo del trabajador, sino va a diferentes casas, ese es un problema para los dos. O sea, no es un problema solo para la empresa, es para la empresa y para el trabajador. O sea, tenemos que darnos cuenta que el trabajo y el empleo nos pone a los dos en el mismo lugar. Sí, sí, no hay uno sin el otro, claramente. No hay uno sin el otro y si la guita se va para otro lado, no va para donde tiene que ir, que es para el bolsillo del trabajador, para que haya más consumo y que toda la economía empiece a girar de una manera virtuosa. Raúl Silberteni está charlando con nosotros, vicepresidente de Sejera, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que reúne a cámaras y empresas pymes de todo el país. Raúl, ayer Milley, en el Día de la Industria, en el acto de la UIA, dijo que vino a achicar el Estado todo lo posible para que haya más plata en el bolsillo de ustedes, los empresarios, señaló Milley desde el púlpito. Sí, pero también nos dijo ladrones. Claro, al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué lectura hacen de esa exposición? También nos dijo que le robamos al campo a los industriales. Y la verdad que no. Nosotros invertimos en máquinas, invertimos en infraestructura, invertimos en nuestro capital de trabajo, tenemos trabajadores donde pagamos mucho más sueldos de lo que paga un campo, y por lo tanto pagamos muchísimos más impuestos, porque el impuesto al trabajo es enorme en este país. De vuelta, lo pague quien lo pague, lo pague el trabajador o lo pague la empresa. Sale todo de un mismo lugar. Y la verdad que nos digan que nosotros les quitamos al campo y les robamos al campo, la verdad que no es algo que nos aliente a seguir haciendo lo que hacemos, o decir que tenemos alguna perspectiva. Yo creo que poner plata en los bolsillos nadie pone, y no lo queremos. O sea, nosotros queremos trabajar y ganar nuestro dinero, como todo trabajador quiere trabajar y ganar su dinero. Ahora sí, que tiene que haber política industrial para que la industria se desarrolle, eso no cabe duda y en todo el mundo existe. No, no, la mejor política industrial es la que se hace, no la que no se hace. Y todo el mundo está en eso, y todos los, inclusive las derechas del mundo, están siendo nacionalistas y están protegiendo a sus industrias. Hoy recién acabamos, acabo de ver como Canadá acaba de poner un impuesto muy alto a la importación de acero y a la importación de autos fuera de su nafta. ¿Por qué? Porque está protegiendo su industria, ¿no? Y no estoy hablando de que Venezuela o Cuba, quien lo está haciendo. Sí. Es Canadá y así que no podemos ir a contramando de esa situación, ¿no? Que es en el mundo. La globalización falló, fracasó y volvieron los nacionalismos, sean de derecha, sean de izquierda, ahí no hay ideología. Raúl, mencionaste en las reuniones con el Gobierno Nacional la búsqueda o el pedido de ustedes de determinados cambios o parámetros dentro de la realización de la ley de bases sobre los capítulos laborales y que tienen que ver con las industrias. ¿Está el RIGI también ahí, el régimen de incentivo a las grandes inversiones? En cuanto al RIGI, obviamente no creemos que lamentablemente, como está planteado, no derrama en la PyME, o sea, no va a haber una distribución, una cadena de valor nacional para proveer a esas industrias, porque simplemente pueden importar sin ningún tipo de impuestos, sin ningún tipo de limitación. Inclusive las importaciones se los toma como parte de la inversión de los mínimos 200 millones de dólares, entonces a toda empresa le va a convenir mucho más importar que comprar nacional, con lo cual no va a derramar en las cadenas de valor. Y lo que sí estamos pidiéndole es que haya una compensación a través de la ley PyME, donde a través de esa ley PyME, que es la que estamos tratando de que exista y elaborarla nosotros, sino que elaboren cuatro estudios de abogados de la Citi, para que nosotros también tengamos un RIGI PyME, un beneficio diferente que nos pongan en igualdad de condiciones con los proveedores extranjeros. No pedimos que den más beneficios, pedimos por lo menos en igualdad de condiciones. Ahí está la gran contradicción, Raúl, mencionábamos lo del discurso ayer del presidente, incentivos o protección a la industria nacional, está mal, el Estado tiene que correrse para que ustedes sean más ricos. Ahora, incentivos y apertura de fronteras para compañías internacionales que vienen con mucho capital y no dejan nada y no generan trabajo nacional, bueno, ahí está todo bien el incentivo del Estado que en todo caso... Claro, o sea, no está mal que haya algún incentivo para que grandes capitales vengan a invertir. Obvio. Pero tiene que haber una contrapartida, o sea, nosotros tenemos que ganar algo. Nadie hace negocio para que el otro se beneficie nada más. Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un negocio que nos beneficiemos ambos. Que venga capital extranjero, que venga a invertir en el país y que venga a dejar algo, que se lleve lo suyo y que además se distribuya, se cree una cadena de valor alrededor de cada uno de los emprendimientos. Pero no vemos eso en la ley. Y eso es lo que le estamos haciendo saber al gobierno y eso es lo que estamos pidiendo que a través de otras leyes se compense esa diferencia que se hizo en contra de la industria nacional. Totalmente. Raúl Silberstein, vicepresidente de Sejera. Raúl, te agradecemos el tiempo. Bueno, salimos de la charla más preocupados de lo que entramos por la situación, pero bueno, hay que visibilizarlo. Y ojalá en esas reuniones con el gobierno nacional haya algún puente o alguna posibilidad de morigerar la cuestión. Justamente ese es el objetivo. Nos sentamos con ellos porque ellos son el gobierno, ellos son los que están ahí. Y por ahora, la verdad que por lo menos por los funcionarios que sentaron con nosotros, son muy permeables se muestran muy permeables a nuestras opiniones. Bien, ojalá así sea. Raúl, te agradecemos el tiempo. Muchas gracias a vos. Allí pasó el vicepresidente de Sejera y la situación de las empresas pequeñas y medianas, principalmente productivas e industriales en la República Argentina de extrema gravedad. Bueno, reuniones con los secretarios del gobierno de Milley buscando mejoras en todo lo mal que está sucediendo en el área. Y también ayer la Sejera participó del encuentro en el que estuvo el gobernador Axel Kicillof en Ituzaingó denunciando la grave situación de la industria nacional.